Sé que tenés la capacidad, pero sé que no lo vas a lograr Por eso trato de traparme un minuto, a ver si te puedo tener un poco de piedad A ver si sacas tu velocidad, lo que tenés adentro Y no solo un intelecto, falsa ferocidad Lo que vos no tenés, entonces te voy a ganar porque sí que soy experto 0800, célebre crew, exterminadores de insectos Es lo único que detecto ¿Qué quiere decir su mierda y se caga? Yo quiero que toda mi gente ahora tenga la puta mano levantada No hablen de familia, ustedes familia de cuentos de hadas El padre, el hijo y la gorda embarazada Y la gente de la casa, cuando se juegue en casa Eres amenaza, pero fuera a mí la encaja Solamente rifan cuando tienen ventaja No sé, está, te testigo arde Mientras que mi flow va a matar a este cobarde Pueden hablar de superhéroes y también de Marvel Pero la única heroína que conozco es mi madre Y la mía también Que tú no me lo pones y ya no lo sabéis Se acabó tu tiempo en rap, ahora dedícate al skate Porque sí sé hacerlo bien Y si quieres le doy vueltas y le caigo también Pero ok, hermano, tú inténtalo Pero sé que no tienes habilidad Así que no te preocupes, traje casco de seguridad No ganaste por tu flow en la final mundial Sino por el resentido gato puto del Adrián No ganaste por tu esquí, lo podés comprobar El resentimiento te pesa y no podés dormir jamás Resentimiento, no me confundo ¿Quién es el que no salió campeón del mundo? ¿Quién es el que no pudo ser como el Wosk? Y que a falta de flow se le quedó la voz No sé qué hueá Me habláis de los Simpsons cuando te ganas hasta el bar Por eso es sangrante Yo me siento Lisa Simpson Porque tengo el triple ritmo Y me conocen la mitad Tengo todo el ritmo Vengo solo con skill down Pero vengo solo Tres, dos, uno Solo yo rapeo con skill Aún, aún más allá tu rap se Aún más Y no sé si da Aún más en el mix down Tu eres cien sangrante Mi graffiti se pintan en Milhouse Pero se nota que vos ni cagándolo así, ¿quién? Pero se nota que vos ni cagándolo así, ¿quién? A educarlo a los chicos, a darle la chance que puedan superar al papa y el hijo. Vos te nace el negro, negro te quiebro cuando agarro este miembro. De sonido que te va rompiendo gelas con petor pedo y el 100% del nivel que te falta para tener todo este talento. Dice que solo no es boi que están por dominar todo el movimiento. Yo gale tres veces esta mierda, sinónimo de respeto. Vos solo una, apurate guacho porque está muy lento. Yo te lo hago en el tablero, estoy rafiando bien con este nivel que yo quemo. El nota me quiere enseñar a mí un truco nuevo. No vas a enseñar trucos al hombre que inventó el juego. ¡Oh, shit! Estoy improvisando, soy leyenda, compitiendo entre raperos. ¿Quieres competir conmigo? Loco estás ciego, pareces el rubio después de un corte de pelo. ¡Oh, shit! Me daría pena que eso te pase. Porque sos de mi compa, con lo cual comparto todas las frases. Con lo compas, no me pidas que no pases. Sigue lo que te haces, son solo chances. De lo que yo hice hace años me estás diciendo que no paso percance. Yo soy Duki, claro, pero en los tiempos de plaza. Tú eres Duki, en los tiempos de plaza. Tú eres Duki, en los tiempos de plaza. Pero ya los tiempos han cambiado en la masa. Ahora eres Duki, pues no sales de la casa. Que no salgo de la casa. Que no salgo de la casa. Es tu carrera, la está armando. Esperamos para la dupla, porque si no es tu carrera, se está destrozando. Mira cómo todo va cambiando. Así yo voy rapeando. Porque le puedo ganar a los tres, le puedo ganar a ambos. Vos me sacaste mi logro. Que vos tengáis un logro, un milagro. Así te la cambio. Este es mi respaldo. Mírame el rostro, que no dejo rastro. Así la alcanzo, así la alcanzo. La clavo donde quiera. Igual el paso con una cosa la rebalzo. Así, por un falso. Yo tengo el poder para darle a cada rato. Quieren matar, pero yo lo mato. Esto no es un asesinato. Es mostrar las técnicas adelante del gato. Y ya saben que no estoy perdida, porque no estoy soledad toda, toda la vida. Quisieron joderme, matarme a otro lado. Hoy vine pa' matar, porque estoy renovado. Me detengo, luego vuelvo, si me enciendo. Yo te hablo cara a cara, no pretendo. Yo te hablo por las cosas que observo. Yo te hablo de valores que conservo. Yo te hablo y que te quiero. Yo te hablo de lo que tengo, no de lo que busco. Me introduzco lento. Un molusco hambriento en mar abierto. Mar adentro, se clapan dentro. Son las balas que disparan caravana. Vengo, como bien te tengo. Así te reviento. Te falta demasiado pa' tener este talento. El renacimiento, yo te rompo el cuerpo. Pa' que entiendas todo lo que hago con todo el talento. Bueno, pues nací para ser rapero. Es lo que quiero yo mostrarle a todo el mundo entero. Y permiso, tengo que matarte, caballero. Lo siento, sigo las palabras como sea. Letra siempre rapea. No titubea con quien sea. Tararea, palabra y emplea. Nunca escasea. Así es como se case, niño. Así se rapea. Permiso, pero tengo la astucia que utilizo. Yo mira como casi me canta. Viene por el estilo para el upside. Mira como todo lo que sale de mi forma. Dejar un estilo porque tu estilo no se salva. Y bam, 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 como canta. Mira como estándar. Acostumbrados a animar mal. Yo no me paro cuando con el estilo. Bueno, podemos mentir con el estilo sin carna. Yo, yo dime que el estilo va para narrarlo. Cada vez que va rapeando este flow. No puede ninguno agarrarlo. Solo viene con todo el estilo para siempre conectarlo. Uno que rapea bien y el otro que quiere imitarlo. Música variaciones, repite los patrones en todos los renglones. En cambio yo, ando en on, tengo todo el micrófono. Proto y red, un flow que es que vi buena barra. Hay parisón, te que quieres, no tienes nada. Suelta los chistes, no tienes rap. Podrías hacer curso de stand-up. Ahí al menos te podrían pagar. Tengo el amor y yo tengo todo. El que siente la presión va a ser ridículo. Cuando ni en tu casa tú puedas quitarme el título. Dice que me gana. Yo no lo escucho. Si me gana igual, no me va a cambiar mucho. Aunque pierda, esta gente se va a llenar de orgullo. Esa es la diferencia entre mi país y el culo. Música Voy a seguir así, es verdad, te segundo. ¿Quién cojones puede meter? Cuatro pull line por segundo. Mira cómo suenan los raperos, no me joden porque ya me elevo. Nego, sabes que yo rimo, luego quemo. Tengo el estilazo que te viene todo guapo. Los follacos ya se flican porque yo disparo a cero. Si quieres joderme ya no puedes dispararme cuando sueno porque yo no paro. Ni tampoco lo respiro. Mira, amigo, tengo doble tempo. No puedes ni joderme, tengo el estilazo que te viene y te derribo. Y no me paro, más bien te disparo. Mira cómo sueno cada flow. Suena ya de nuevo, soy el real. Cuando el raper que me diga que puede pararme, que se calle en la bocaza porque sabes que soy un mesías. Hago doble tempo, pero sabes lo que le pasa a esta puta tonta pía. Que sigue pasando el tiempo, pero no es capaz de rebatirme la puta teoría. Mira, sabes que te voy a tener que matar por mucho que me digan, no me aquello, no sé por qué conmigo no vas a poder igualar porque yo he venido para darte solo la serie, me ha dicho que me dice que me dispara, pero con los disparos yo creo que ni siquiera hace que ya se note. Cómo comparar este cañonazo en frente de una puta supersockers. No, no es asil en la lista, ni capitalista, cierra la boca, soy en mi ranking, la lista, no vengas de aquí porque soy el alquimita, no vengas de Illuminati que está pa' mi papi. Y si voy con flow, siempre voy bien, pasa estoy relax y pateándole la sien, pasa que voy y esto, soy el X-Man, me dices el LVL, ¡ay, me robe a tu mujer! No tiene la cancha, quien quiere rimar, le van a temblar la cancha. Quiero hablar mucho esta chiquilla, loco la barriga te llega hasta la rodilla, me falta muy poquito pa' tocar la zapatilla, parece como el Simson es infierno de rojillas. ¡Vamos! 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 En tres, dos, uno, tiempo. Estos dos son novios y para ser preciso, Adam le da morbos y Nachos en a chorizos. ¡Vamos! Esa rima demuestra que eres un Memo y tu memoria es como Dory cuando está buscando a Nemo. Yo tengo este juego y en el juego yo te quemo, classifica B de M, subes y entonces lo vemos. Estaré esperando, loco, ahí arriba, pero en el año que estoy yo y eso lo veo perfecto, si voy yo a la Red Bull quedas en último puesto, aprovecha bien el año, que al siguiente me presento. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!